¿Eso es para Esteban? Sí, mi amor, tu hermano necesita que le llevemos todo esto mañana para poder estar bien. ¿Y luego le está mal? Lo que pasa es que donde él está necesita que nosotros le llevemos todas estas cosas, mi vida. ¿Será que puedo ir a visitarlo contigo y con Pipe? No, mi amor, tú todavía estás muy chiquita para eso. Pues que hace rato que no lo veo. ¿Que se haga mal que la llevemos? Ya vuelvo, le voy a traer algo. Mi amor, yo no creo que sea muy buena idea de que llevemos a María. Además, tú irías a acostarte ya. Recuerda que mañana tienes que madrugar. Pues sí, mi amor, yo me quería acostar temprano. Quería meterme en la cama contigo, inclusive en una película o algo, pero también quiero esperar a que llegue Andrea de Paipa. Quiero saber cómo le fue con el jefe y con la familia del jefe. Mi mamá estaba viviendo intensamente el día a día de mi nueva vida en Colombia. Y yo realmente sentía su cercanía y apoyo. Pero lo que más me gustaba era llegar a casa y encontrarla esperándome con una sonrisa, con un gesto gentil, con los brazos abiertos y su amor incondicional. Y dispuesta a escucharme hasta que fuera necesario hacerlo porque yo llegaba cargada de cosas que había vivido, sentido, oído y evitado decir para contarlo todo en casa. Mi amor, ¿el fin que pasó con Camilo? ¿Lo despidieron? No, mamá, no lo echaron, pero estuvo a esto. De todas formas, el mamá Callister no es tan cruel y despiado como parece. Ah, tú misma me dices que él afirma que su mayor virtud es la contradicción, ¿no? Sí, de hecho, él es un hombre muy culto. Ay, mamá, es tan caballero y muy inteligente. Lo que pasa es que él es un hombre de mucho mundo y conoce muy bien el mundo de los negocios con decirte que los suizos están descrestados con él. Ay, pero mami, te traje unos regalitos de paite. Mira, te traje un regalito para que seas juiciosita. Ay, qué bonito. Hola, qué ahorres. Oye, pero ¿cómo es que Camilo casi se queda sin puesto? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, yo no sé qué fue lo que pasó porque don Germán tenía todos los argumentos para echarlo. Imagínate que hasta nos tocó trabajar juntos en recomponer todos los informes para las juntas con los suizos. Pero no sé, la bondad y la generosidad de Germán salieron a flote. Qué bueno. Bueno, por lo menos no se quedó sin puesto. Ay, sí, menos mal. Pobre, ahora con apartamento nuevo y todo. Pero bueno, vamos a revisar qué más traje. A ver. A ver, esto es para Chambia. Vine para que lo nuestro sea como debe ser. No, 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 demasiado autoritario. Hola. Vine para formalizar lo nuestro y no, no, demasiado anticuado. Buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido? Bueno, pues yo muy bien. Queriendo darle un premio a Andreita por salvarme el pellejo. Sí. ¡Gobro! Sí, ¿ves ahí acá? Hola, hermanita. ¿Qué más? ¿Cómo te fue? Sí, muy bien. ¿Bien? Ajá. ¿Qué hubo, Camilo? ¿Qué más? ¿Bien? Bien. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¡Camilo! Hola, mi princesa. Hola, Camilo. Hola. Ya sabemos que todo se arregló. Sí, sí, gracias, Andrea. Bueno, y para celebrar y saber qué pasó en el retiro de Paipa, ¿por qué no salimos a tomar algo? ¿Nos vas a invitar a todos? No, 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 no. Mejor vayan ustedes que a nosotros nos toca dormirnos temprano por lo de este don, ¿cierto? Ay, me permite su momento. Ven, mi amor. Yo creo que es cuestión de tiempo y saco a esa muchachita de la vida de Germán y de la mía, por supuesto. Chao, chao, que yo creo que es él. Y justamente cuando Germán regresó de la reunión con los suizos me pidió ese dicho, ese informe que yo no tenía ni la más mínima idea que era. Ahí fue cuando Clement te llamó, ¿te acuerdas? Mientras yo le contaba a Camilo en detalle todo lo que había pasado con el informe, el viaje, la familia McAllister, la ayuda de Cleme, lo del despido, que finalmente el señor Germán no había querido hacer efectivo, todo eso, Camilo me miraba como si prefiriera hablar de otras cosas, de nosotros, por ejemplo, de nuestra nueva relación. Andreita, Andreita, ¿será que tú quieres que a lo mejor nosotros salgamos? Claro que sí, Camilo, sí. Yo creo que tenemos que hablar. Exactamente. Buenas noches. Que le vaya bien y espero que encuentre a sus hijos y su casa muy bien. Papá, ¿cómo es que no te diste cuenta? Bueno, ¿y qué? No hay ni un saludo ni un beso para papito. Papi, la embarraste y por partida doble. Ahora mi mamá sí se va a poner intensa. Oye, habla claro. No entiendo de qué me estás hablando. Pues que ni la determinaste. Y debías acordarte de que están sus días pre. Además, tú sabes que ella no soporta que le es importancia a otras mujeres. ¿Cuáles días pre? ¿De qué estás hablando? Ay, papá, pues que últimamente te lo has pasado más tiempo con tu asistente trabajando que con nosotros. ¿Quieres que te diga algo? Yo no tengo ningún interés en esa niña aleja. Se llama Andrea. Bueno, Andrea, eso, Andrea. Ella no tengo ningún interés aparte de ser una empleada más de la compañía. Eso sí, trabaja muy cerca a mí, pero... ¿No me creen? Bueno, para la tranquilidad de ustedes, entonces voy a guardar distancias con mi asistente de ahora en adelante para que ustedes no se confundan y piensen lo que no debe. Bueno, ¿sí? Bueno, yo creo que nosotros nos vamos. Yo creo que cuando regresen vamos a estar dormidos. Mañana tenemos que madrugar. Chao. Vaya bien. Hasta luego. Que estén bien. Chao, Cami. Chao, María. Chao. Chao. Bueno, si me van a dejar ir a visitar a mi hermano, ¿sí o no? No, mi amor. Eso ya lo discutimos. Tú estás muy chiquita para eso. Además, mañana nos vamos a ir al parque. Pero, ¿cómo así que mañana no puedo ir a visitar a Esteban? A mí me parece bien. Yo también creo que no hay nada de malo en eso. Gabriel ayuda muchas veces a una cárcel y eso no es muy agradable que digamos. Yo no quiero que la niña vaya. Bueno, pero eso es la realidad. Tenemos un familiar en la cárcel y él es parte de la familia. Tampoco lo tienes que decir así, Felipe. ¿Y entonces cómo, mamá? Mira, tú estudiaste pedagogía infantil y sabes muy bien que a los niños no hay que ocultar la realidad. Siempre hay que decirle la verdad. Bueno, eso es cierto. Y estamos hablando de esa realidad. Pero yo no quiero exponer a mi hija, ¿no? María, ¿me haces un favor? Subes a tu cuarto, mi corazón. Sí. Pero va a estar conmigo y con Felipe, Carlos Alberto. A mí tú sabes que eso no me importa. Tú puedes hacer con tu vida lo que quieras siempre y cuando yo no deje de ser tu consentida. Yo lo digo, es por mi mamá. Es que tú no vas a dejar nunca de ser mi consentida ni tampoco, Sebas. ¿Qué es lo que dices por tu mamá? Ay, sí, pa, ¿de verdad no te has dado cuenta? No te has dado cuenta. Ahora que María no está tengo que decirles una cosa. Todas las noches, absolutamente todas las noches cuando subo a leerle un cuento me dice que extraña a Esteban. Ella no pasó muy cerca de él los últimos días, pero realmente me dice que lo extraña. Pues claro, mamá, extraña a todos. Claro que extraña a Esteban. Extraña a Sammy que se fue para Inglaterra, extraña a Antonia y a Simón que están en Venezuela y extraña a Lorenzo que hace bastante tiempo ya se fue con su papá. Es que ustedes no han querido ver que a María le cambió la familia y le cambió de una forma bastante repentina y eso no es bueno. Mi mamá, a mí no me tienes que convencer de nada. Yo sé que la niña está muy triste, pero yo no estoy de acuerdo en que María vaya a visitar a su hermano y menos a una cárcel de esas. Carlos Alberto, yo sé que para ella va a ser bueno, yo me la conozco. Eso la va a fortalecer y no solo por eso, sino mantener el contacto con sus primos que ahora no están. No entiendo todo lo que están diciendo. Lo que no entiendo es cuáles son los días pre de María Clara. Premenstruales, prenatales, premenopáusicos, preganas de llamar la atención, ¿qué? Ay, paba, ¿de verdad se te olvidó? Papá tiene muchas cosas en la mente y seguramente ella ni se acuerda de eso. Gracias, Erna. ¿De qué están hablando? Papi, pues que mi mamá está en los días pre-cumpleaños y ya sabes cómo se pone. Mañana cumpleaños, María Clara, ¿verdad? Tenemos que prepararle algo. Pensemos ¿en qué le hacemos? Pues podríamos ir al club y celebrarle y podemos invitar a todos sus amigos del colegio. No, ya se lo hemos celebrado varias veces así, ¿no fue así el año antepasado? ¿Fue que le llamas al club con las amigas? Yo creo que lo mejor es una fiesta aquí en la casa hecha por nosotros mismos. Mejor dicho, una fiesta sorpresa como en las películas. Buena idea, Sebas. Eso nunca lo hemos hecho. ¿Te imaginas? Todos sus amigos escondidos detrás de los muebles y cuando entre todos salimos y le decimos sorpresa, feliz cumpleaños, ¿no? Bien, bien, me parece bien. Hola, mi vida. Vete, hoy no creo que me le des el cuento. Apágame la luz. ¿Pero por qué, mi amor? Mira que te traigo un libro que adentro tiene unos cuentos muy, muy bonitos. ¿Tú te acuerdas que tú querías que te leyera uno? Estoy triste porque ustedes mañana no me van a dejar ir a ver a Esteban. No es eso, mi corazón. Lo que pasa es que hay cosas que hay que hablarlas primero antes de tomar una decisión. Yo sé que mi hermano está en la cárcel y por eso no lo voy a dejar de querer. Yo te prometo que voy a hablar con tu papito a ver cuándo te podemos llevar. Bueno, te voy a leer un cuento muy especial. Vivía en cierta aldea un campesino que tenía tres hijos. ¿Qué tal te parece? Me encanta el sitio, me fascina. Mira, estos cocteles son famosos en Bogotá como estos, ninguno. ¿Sí? Los vas a probar. A ver. Gracias. Gracias. Salud. Salud. ¿Qué tal? Divinos. Son muy parecidos a unos que probé en New Orleans. Si tú los pruebas, te mueres, Camilo. Son espectaculares. Oye, Camilo, ¿sabes qué? Yo quería aprovechar la oportunidad de decirte lo contenta que estoy de que no te hayan despedido de la empresa. No te imaginas. Pero ¿sabes qué? Saqué a conclusión que Germán es un hombre muy consciente y él sabe perfectamente que todo tiene que ver con el desempeño general. Él no te puede despedir a ti simplemente por un error y más cuando nosotros trabajamos muy duro. Bueno, nosotros y me incluyo yo porque yo también trabajo en el departamento. ¿Podemos hablar? Sí, mi amor, dime. Acabó de dormir a María y me volvió a decir que quiere ir a ver a su hermano. Estaba triste. Gabriela, ¿por qué será que lo que yo digo en esta casa no se respeta? Yo no quiero que la niña vaya a la cárcel. No digas que en esta casa no se respeta lo que tú dices. Lo que pasa es que me parece que los argumentos de Felipe son válidos y yo creo que... Y yo soy el papá y yo veré que es lo mejor para mi hija. Yo no quiero que María vaya a visitar a su hermana a una cárcel o al que sea. Espero no tener que discutir más eso. Yo veré mi broder. Sí, vale. ¿Bailamos? Claro que sí. ¿Qué tal te suena esto? ¿Te acuerdas? Sí. Oye, estás muy linda. Quise decírtelo desde que estamos en la casa pero la verdad es que hay veces me intimido mucho con tu familia. Oye, siento mucho de verdad haberte hecho sufrir ayer con lo del informe pero es que ayer todo lo que me pudo haber salido mal me salió mal. ¿Qué vergüenza con tu papá de estar pensando que soy un idiota? Desde hace mucho tiempo pero mucho tiempo he sabido que eres la mujer de mis sueños. Yo no sé cómo pude hacer para estar vivo tanto tiempo sin ti. Haber ido a la florida. tu premio más grande en mi vida que una especialización fue conocerte tenerte aquí a mi lado y sentir todo lo que estoy sintiendo, Andrea. Ay, disculpame. Ay, perdón. Camilo, perdón. ¿Aló? Qué pena llamarla tan tarde pero es que surgió un imprevisto. No, no se preocupen, cuénteme qué pasa. Necesito que venga mañana bien temprano aquí a la casa para coordinar la organización de un evento muy importante. Mejor dicho, a las 7 de la mañana bien puntual aquí en mi casa. ¿Usted está en su casa? Sí. No, no, no estoy en mi casa pero ya voy llegando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Y quién era hasta ahora de tu casa? No, Camilo, era el doctor Macavister. ¿Y eso? Que nosotros tenemos reunión de directores de departamento pero mañana en la mañana. No, es que ese señor definitivamente no ha aprendido a respetar el horario privado de las personas. Es que hay horas en las que uno definitivamente no puede... Vengan, Camilo, qué pena contigo pero yo me tengo que ir ya. Sí, sí, no hay problema. Ay, Dios mío, discúlpame, yo sé que es terrible, Camilo, pero imagínate, me acaba de llamar para decirme que tenemos reunión en la mañana y como comprenderás, yo no puedo trasnocharme ni mucho menos quedarme despierta esta tarde, yo estoy supercalizada. No, no hay problema, no te preocupes, me imagino que es para implementar lo que hablaron con los suizos el día de ayer. Sí, sí, y muchas decisiones, bueno, decisiones que tú te vas a enterar mañana cuando llegues al trabajo. De todas maneras, yo le prometí a María que iba a hablar contigo a ver si puede ir, no sé si mañana pero de pronto algún día. De todas maneras, Esteban va a estar allá bastante tiempo y yo no quiero desligarla de la familia. Yo no sé por qué para ustedes es tan difícil entender que yo tengo mis razones para que María no vaya a visitar ese centro de reclusión, al menos no por ahora. Yo te entiendo, lo que pasa es que no me parece un argumento suficiente. Ah, ¿no? A ver, ¿y qué te parece este argumento? María es una niña de siete años y no tiene por qué ir a visitar a su hermano delincuente rodeado de una cantidad de ampones que han sido condenados por la justicia. Carlos Alberto, Esteban no es ningún delincuente. Perdón, perdóname, yo sé que no es ningún delincuente, pero ¿para qué vamos a cometer los mismos errores si podemos evitarlos? Mira, mi amor, no vale la pena someter a María a una situación de esas tan densas. Una cárcel es una cosa terrible, una energía oscura, pesada, y yo no estoy de acuerdo. no quiero someter a mi hija a un panorama como eso tan sórdido. No, no, no vale la pena. Gracias. Ay, bueno, Cami, gracias por todo. Bueno, yo, eh... Bueno, hablamos mañana, yo te llamo. Chao. Amigo, me lleva por favor a la... Gaby, Gaby, perdóname, mira, tú y yo sabemos que este país está lleno de criminales, de asesinos, de gente que ha cometido las cosas más terribles y ni siquiera están pagando una cárcel o incluso los que fueron a la cárcel ya están libres. Lo que pasó con Esteban fue un error, pero tú y yo no podemos seguir cometiendo también los mismos errores. Es que no te das cuenta que por todo lo que pasó con Esteban tú estuviste a punto de perder la vida. Si queremos mantener la unión familiar, si queremos estar cerca de Esteban, lo podemos hacer, claro que sí, pero de otra manera, además la niña está muy pequeña. Esperemos a que María crezca hasta que entienda mejor las cosas y pueda abrazar a su hermano. Gaby, yo te amo y por ningún motivo quiero que María vaya a visitar a Esteban a la cárcel. Para mí es muy doloroso y estoy seguro que para el resto de la familia también. Gracias. Hermanito. Esteban. Esteban. ¿A que no me atrapas? ¿A que sí? ¿A que no? Papito. Sácame de aquí. Ya no quiero estar más aquí. No me gusta esto. Papito. Papito, sácame de aquí. María. Andrea. Andrea. María, hija, nena. María. Lo que definitivamente no podía hacer era llegar tarde así tuviera toda la intención de seguir durmiendo. El deber me llamaba y sería mejor adelantármela a la familia en la conquista del baño. Dios mío, yo tengo que ir al trabajo. Gracias, mami, todo está riquísimo, pero ya me tengo que ir antes de que me coja la noche. Hola, Charlie. ¿Y tú tan madrugador esta mañana? Carlos Alberto siempre se levanta temprano. ¿Dónde está María? La estoy buscando por toda la casa y no aparece. Creo que se fue con Felipe. ¿Cómo así? Bueno, qué pena con ustedes, pero yo ya me tengo que ir. Chao, no quiero llegar tarde. Chao, mi amor. Entonces Felipe se llevó a la niña a visitar a su hermano en la cárcel. Está pasando por encima de mi autoridad. Carlos Alberto, por favor, no hables así. Mira, ya el tema de la cárcel lo discutimos lo suficiente anoche. Está claro, María no va a ir, pero por favor también deja las ofensas. Felipe salió con María, seguramente están aquí cerca, en la tienda, no se deben demorar. Está bien, discúlpeme, lo que pasa es que tuve una pesadilla terrible con María. Qué extraño, la niña también me dijo que había tenido una pesadilla horrible con Esteban. ¿Ves por qué es mejor estar calmado? Llega 15 minutos tarde. Ay, doctor, disculpe, pero es que yo traté de llegar lo más rápido que pude, pero con el cambio de autobús a mí se me... ¿No tiene carro? No, no, aún no, pero pienso comprarme uno. Bueno, la próxima vez le digo a Alfredo que la recoja. Yo salgo ahora mismo. de pronto hubiera sido más fácil que nos encontráramos en Bogotá. No, no, es que voy a hacer un par de cosas referentes a la empresa y luego voy a almorzar con el asesor comercial. Su ayuda la necesito es en otro campo. María Clara está de cumpleaños y los niños quieren hacerle una fiesta. Necesito que le ayude a organizar como ellos quieran. Felipe no contesta. no debió llevar el celular. ¿Pero cómo así que no llevo celular? Después de todo lo que pasó con María esto es el colmo. No te preocupes que dentro de poco tenemos que irnos, deben estar por llegar. Es el colmo, qué responsabilidad. Admito que llegué a hacerme ilusiones sobre Germán y yo, el dueto más eficaz del mundo corporativo y financiero. Dedicarnos juntos a las cosas importantes de la empresa no fue más que una ilusión porque... No se preocupe, mejor dicho, haga lo que ellos quieran. Es su madre y ellos la conocen más que nadie. Yo lo que necesito es una persona adulta y capaz que los acompañe. Doctor, ¿pero no será que usted me necesita para la junta con los directores de departamento? Mire, yo les puedo explicar con lujo de detalle todo en cuanto a las decisiones que tomaron los suizos. ¿Cómo habrá hecho para dirigir la compañía durante tantos años con tanto éxito sin Andrea Cortés a mi lado? Su trabajo, señorita, y se lo reitero en este momento, es que haga lo que yo le ordene y no me gusta que me cuestionen en mis órdenes. Pero es que... Pero es que nada. No sé si recuerde, pero yo estoy sin empleada doméstica. Necesito a alguien que se haga cargo de mis hijos. Eso está muy bien, doctor, pero yo le recuerdo que yo no soy la persona que usted necesita para madrugar un sábado a cuidar a los niños. ¿Entonces qué? ¿Va a renunciar de nuevo? Si usted me va a seguir tratando como una empleada de servicio, pues me va a tocar hacerlo. Mire, Andrea, usted parece que no me está entendiendo. Yo le estoy dando a usted una oportunidad, la oportunidad de que aprenda a ser mujer, adulta, persona integral, y eso no se aprende en cualquier universidad de Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo. Así que no se sienta que es la gran cosa, porque no lo decía. Y con todo respeto, usted no sabe ni siquiera dónde está parada, porque si lo supiera, no pondría en riesgo su trabajo cada vez que algo no le parece. Usted tiene la oportunidad de aprender al lado de uno de los mejores. estoy seguro que Felipe se llevó a María a la cárcel. No sigas insistiendo en eso, Carlos Alberto. Tú sabes muy bien que Felipe no haría algo así. Estoy seguro que sí. Mi amor, ¿dónde estaban? Estábamos en el parque jugando basquetbol con Johannes. Felipe, te voy a pedir el favor que cada vez que tú te lleves a María, me dices para dónde te la llevas y cuánto tiempo te demoras con ella. Charlie, creo que estás exagerando un poquito, solo estábamos en el parque. ¿Ah, sí? Pues quiero decirte que la niña es nuestra responsabilidad, no la tuya. ¿Estás jugando en el parque, papi? Charlie, me estás regañando porque llevé a María al parque. ¿No te parece que estás exagerando? No, no es ninguna exageración. Es que cada vez que se lleve a la niña nos tiene que informar para dónde se la lleva. Yo no tenía ningunos planes de llevarme a María para ningún lado. Simplemente yo bajé y la vi solita y muy triste en la sala. Y fue cuando me contó lo del sueño. ¿Y qué fue lo que soñaste, mi amor? Que estaban estando a cárcel y se encendiava. Perdóname si dice que te preocupara, Charlie. No, no. No hay nada que perdonar. Buenos días. Buenos días. Pueden sentarse. Me parece que es importante que conozcan el nuevo rumbo que va a dar la compañía a raíz de los nuevos estándares de competencia para la segunda década del nuevo milenio. Llevamos 50 años en el mercado y tenemos preferencia por los consumidores, somos unos privilegiados, pero todo eso se debe a qué. María Clarita. Feliz cumpleaños. Ay, mira. Pero cómo estás de linda, mi vida. Gracias, mi Silvia. Tú siempre tan linda. ¿La señora María Clara Guzmán? Sí. Ya puede pasar, por favor. Ay, vamos, gracias. Mirellita. Mirellita, ¿también puedo pasar yo? Claro que sí, doña Silvia. Señora María Clara, le recuerdo, para hoy tenemos sesión de votos, rejuvenecimiento facial y una sesión en la cámara hiperbárica. No, niña, espera un momentico, debe haber algún error. No, es mi regalo de cumpleaños, ni más faltaba, María Clarita. Ay, gorda. Venga, mira, y me cuentas qué es todo lo que te está pasando. Gorda, y es que tú me ves tan mal que no vas a hacerme tantas cosas. ¿Cómo se te ocurre tan divina? Todo esto es lo que le vamos a llevar a Esteban, ¿no? Ojalá nos dejen entrar todo. Pues, la verdad, yo no creo que molesten, pero si lo hacen, nos va a tocar devolvernos con todo esto. ¿Ya se van? Ajá. Bueno, yo les quiero ofrecer disculpas por haber sacado conclusiones antes de tiempo. La verdad es que a mí este asunto de Esteban me pone muy nervioso. A propósito, mi amor, ¿tú no has ido a visitarlo? Gaby, es que yo no estoy preparado. No es fácil. Yo pienso que lo mejor es irnos acostumbrando a la realidad. ¿Me disculpan? Claro que sí, mi amor. ¿Y María? Está en el cuarto. ¿Finalmente la vas a dejar ir a visitar a Esteban? No. Y yo ya les expuse mis razones. Tienes que pensarlo, mi amor. Ay, mi Silvi, no te imaginan la falta que me estaba haciendo un día así en el spa. Dímelo a mí. Yo sin el spa me muero. No soy nada. Es que la juventud se desvanece, mija. Y la vida hay que vivirla así. Delicioso, sin estrés, sin nada que lo perturbe a uno. Qué carachas. Ay, ay, que tengo un dolorcito. Ay, mira, pásame el teléfono que está sonando. ¿Quién sabe quién será? Esos teléfonos nunca paran de sonar. Gracias, nena. A ver. ¿Aló? Hola, mi vida. Es Julián desde Nueva York. ¿Qué más, mi Juli? ¿Cómo va el curso de verano? Ay, qué bueno, mi amor. Ay, sí, sí, aquí todos estamos muy bien. Gracias, mi corazón. Ay, ¿a una dama no se le pregunta eso? Digamos que son bastantes. Ay, yo también te amo, mi amor. Besos, aquí te esperamos. Chao. Ay, tan lindo, hijo. Ese Julián debe estar dichoso haciendo su curso de verano. Más suave, mamá. Y cuéntame, ¿qué es lo que está pasando con Germán? ¿Cómo te parece que a Germán le ha dado por contratar a una muchachita de asistente? ¿Puedes tú creer? ¿Qué? Una bobita y mechipintada con una cara de tonta que no es capaz de meter un hilo en una aguja. Esos hombres, yo no te lo puedo creer, Ay. Ay, pero como yo tengo el ojo bien entrenado de haberle espantado tantas mujeres a Germán en la vida, te puedo decir que es una trepadora. ¿Quién sabe detrás de qué andará la india esa? Eso es más que obvio. Es que ahora es espantoso. Esas mujeres no tienen ni valores ni dignidad, mi hijita. ¿Y qué tal? Esas muchachitas con caras de yo no fui se las traen. Al principio súper eficientes y la familia de uno en crisis. Ah, ¿cómo te parece? Eso sí, ni pizca de inteligencia, pero sagaces y calculadoras a cual más. ¿Cómo se te ocurre, Silvi, que yo voy a dejar a mis hijos con una mujer de esas? Es imposible. No, María Clarita, no se te ocurra. Ay, 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 muñequita más suavecito. Bueno, yo me encargo de llamar a los invitados de la música y las bebidas. Listo, entonces yo organizo el resto con un sebas. A ver, mi tesoro, dime qué has pensado para la fiesta de tu mamita. Pues es que no sé, ¡sólo una fiesta sorpresa! Entendido, mi capitán. A ver, ¿y sabes lo que le gusta a ella? A ella le gusta el punké, yo quiero uno con figuritas. ¿Con pastillaje? Sí, y de comer espagueti con salsa bolognese. Y no te olvides del vino con burbujitas de sabores. A mí todo eso me parece súper divertido. No se te olvide que es una fiesta sorpresa, no la puedes llamar ni decirle nada. Muchas gracias, aquí te espero. Chao. entre el primer grupo. A ver, a ver, a ver, se me organizan, por favor. Hombres a este lado, mujeres a este, aquí la filita, por favor. Ay, ma. Sarri tiene razón, esto es muy, pero muy doloroso. No sé, mi amor, de todas maneras, a mí sí me gustaría que María viniera a visitar a su hermano. Está fin a obrar por lo menos una hora. Ojalá no dejen pasar todo esto. Sí. ¿Aló? Hola, mami, ¿dónde andas? Ah, qué bueno. No, te estoy llamando porque quiero que me ayudes con una receta. Sí, es para la fiesta aquí en casa de mi jefe. Es esta tarde. Ay, mami, ¿qué me recomiendas? ¿espaguete o lasaña? Claro, mi vida, ambas cosas son muy fáciles de preparar. Tú puedes agregarle salchichas italianas, y albondigas a la pasta. Así te queda muy rica. Pero, mi amor, antes de eso quiero saber una cosa. ¿Todo esto tiene que ver con tu trabajo en la compañía? Digamos que sí, tiene que ver con mi cargo de asistente de presidencia. ¿Tú crees que esos espaguetis así le vayan a gustar a todo el mundo? Si te gustan a ti, a tu hermana, a tu mamá y a tu papá, yo creo que sí. Además, a casi todo el mundo le gusta la comida italiana. Nosotros esto vemos en Italia. Es muy bonito. ¿Y la comida? Es que estaba pensando que a mí también me gusta la lechona. En realidad, tiene un plato favorito. Bueno, tal vez podremos comprar una lechona. Y eso sí que alcanza y sobra para todo el mundo. Además, yo creo que nos evitaríamos el problema de cocinar. Es que yo quiero los espaguetis y la lechona juntos. Bueno, está bien. Entonces, preparamos los espaguetis y compramos la lechona. ¡Eres la mejor! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eres la mejor! ¡Ah! ¡Ah! Papito. Dime. ¿Cómo es la vida en la cárcel? Muy dura. ¿Entonces mi hermano Esteban está sufriendo mucho? Eh, no, mi amor, porque Esteban tiene una familia y no va a sufrir porque nosotros lo estamos ayudando. ¿Y cómo lo ayudamos? Bueno, estando con él cada vez que lo necesite y llevándole las cosas que él también necesite. ¿Y también lo llevamos yendo a visitarlo? Sí, también. ¿Y por qué yo no lo puedo ayudar yendo a visitarlo? María, porque tú vas a poder visitar a tu hermano cuando sea el momento indicado. Pues que yo quiero a Esteban, a Sammy, a Antonia, a Lorenzo. Yo quiero a todos. Eso está muy bien, mi amor. Papito, ¿por qué mi familia se está desintegrando? No, eso no es cierto. Lo que pasa es que cuando la gente crece, bueno, pues crece y lucha por hacer realidad todos sus sueños. Eso es lo que pasa. ¿Y Esteban? Sebas, ya es hora de irme. ¿Cómo así? Tú no te puedes ir. Nos ayudas a hacer todo eso y te vas a ir. Sí, mira que hemos pasado un súper día. No te vayas, Andreita. No te vayas. Eres la mejor asistente que ha tenido mi papá, a pesar de lo que diga mi mamá. Ay, está bien, está bien. Los voy a acompañar, pero solo un rato. ¡Ay! Mi amor, mamá. Mamá, gracias por venir. Mi vida, tú sabes que mientras estés acá yo religiosamente voy a venir. Mamá, muchas gracias. Y cuéntame, mi amor, ¿qué has hecho estas dos semanas? Pues... pues la verdad me metí a unos talleres de madera y otros de artesanías para poder pasar el tiempo. Es más, hasta les tengo unas cositas para que les lleves a Charlie, a Andrea y a María. ¿Y cuáles son? Pues, están allí en la celda, ¿vamos? ¿Te muestro? Vamos. A ver, mamá, sigue, por favor. Siéntate. Pipe. Bueno, mamita, mira. A ver. Este es para María. Y este es para lo más bonito que yo tengo, para ti. O sea que cada dos semanas nos va a llenar de mil cositas de madera. Felipe, por favor. Bueno, por lo menos véndalas. Es mientras quemo la goma. Esto es todo lo que yo hago acá. Claro que sí tengo ganas de ponerme a hacer otro tipo de cosas. ¿Te gustó, mamá? Sigan, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Recuerden que es una fiesta sorpresa y tenemos que escondernos todos cuando llegue mi mamá. ¿Listo? Esta es mi primera fiesta sorpresa. Gracias. Ay, gracias a ti, mi amor. Tesoro. Bueno, bueno, llegó mi mamá. Vamos, 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 vamos. escóndate, escóndate, escóndate. No, mamá. ¡Shh! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Qué difícil! No puedo creerlo. Mi niño. Gracias. Bueno, ma, ¿y cómo están todos? Mi amor, ya sabes que Sammy se regresó a Inglaterra. Antonia se fue con Simón a Venezuela y pues no sé cuándo van a regresar. Me imagino que al final de las vacaciones. ¿Y Andrea? Andrea está trabajando mucho. La promovieron como asistente de presidencia. Le toca trabajar muchísimo y pues tiene muchísimo estrés también. ¿Y usted qué? Yo bien, estudiando relajado. Pero bueno, más bien cuente usted en qué ha pensado. Pues estoy viendo la posibilidad de continuar mi carrera de derecho desde aquí. ¿Y cómo herías? A distancia, mamá. Mi papá me dijo que me iba a ayudar en lo que yo necesitara. A propósito, ¿sabes quién me ha escrito mucho? Te muestro. Mira, mi abuelo. Ay, mi amor, tan divino. ¿Y qué dice el abuelo? Ay, no, mamá, no te imaginas lo chévere que es volver a hablar con él. Me da mucha fuerza. Además, tú sabes que yo decidí estudiar derecho por él. ¿Y qué dice el abuelo? Oye, estás como muy llorona. Es que esto es muy duro, mi amor. Mami, ven, te muestro la fiesta. ¿Te gusta? ¿No es linda? Sí. Gracias, mi amor. ¿Está venido? Tu fiesta está muy divertida. Pues sí, no sé cómo describirla, pero bueno, lo importante es que estamos todos reunidos aquí y es otra ocasión más para celebrar. ¿Te acuerdas de lo que hablamos en el spa? Te traje una hoja de vida para el cargo de asistente de Germán. Ay, no, este es el mejor regalo de cumpianos. Es una mujer madura, muy preparada, te la recomiendo muy especialmente. Claro, esto es justo lo que necesito para el cargo de asistente de Germán, no el pegote ese que se consiguió. Gustan. Es que la niñita ni siquiera sabe cuál es su lugar. Eso es evidente. Ahora el problema es que Germán despida a esa muchachita. Ah, no te preocupes, de eso me encargo yo. Muy chistosa la parafernalia de esta fiesta, ¿no? Parece una fiesta de barrio popular. Ay, sí. Ay, muy bien. Esto gracias. Muchas gracias. No puedo creer que mi fiesta haya sido organizada por una india de estas. Pero no pueden negar que es una fiesta muy auténtica. Qué bochorno, Silvi. Realmente todo está frondio, pero muy divertido. No te achicopales, mi linda. Ojalá Germán estuviera aquí para que él lo viera con sus propios ojos. Y hierro. Mira la fiesta que organizamos con Andrea, pa. Y te perdiste lo mejor cuando llego mi mamá. ¿Sí? ¿Cómo estás, campeón? Y en ese momento el príncipe logró superar las alturas y rompió la corteza de hierro para darle un beso a la princesa. a la princesa? ¿Aló? Hola, Leonardo. ¿Cómo vas? ¿Y cómo está Sammy? ¿Ya? ¿Ah, sí? ¿Y cómo cuánto tiempo se demora por allá? Ah, bueno, no, pero esa universidad es muy prestigiosa. Sí. Mira, aquí tengo a María que quería hablar con Sammy. Sí. Bueno. ¿Aló? Hola, Sammy. ¿Cómo estás? No, Gabriela se fue a visitar a Esteban con Pipe. Mira, es que aquí tengo a María y quiere hablar contigo. Ya te la paso. ¿Aló? Hola, Sammy. ¿Cómo estás? ¿Cuándo vienes? Te extraño. Bueno, yo le digo a mi papi que me enseñe a utilizar el computador. Y que me prenda la cámara. Bueno. Chao. ¿Aló? Hola, sí, sí. Sí, sí, no te preocupes. Mira, tengo que colgar porque María se puso como triste. Bueno. Sí, yo le digo. Hasta luego. ¿Qué te pasa? ¿Te vas a poner a llorar? Pumito. Mira, te propongo una cosa. ¿Qué tal si vamos a comer helado? ¿Mm? Ven. Ven. Chiquito. Ya, ya, ya. A ver. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. ¡No! María Clarita, yo pensé que tú cumplías 40 años, pero te ves, regia. Ay, mi amor, uno no tiene por qué estar mostrando la edad a todo el mundo, mi linda. Eso lo sé perfectamente. Discúlpame, Silvia, pero necesito de hablar ahora mismo con mi ex marido. Me felicitaciones, María Clara, esos 42 años. Gracias. Que sigan disfrutando. Mami, cierra los ojos y pide un deseo, aunque el viento apagó la vela. Germán. Si me querías preparar una sorpresa, por lo menos no me has debido de humillar. ¿De qué estás hablando? Pues de la fiesta. No solamente es de pésimo gusto, sino que me siento burlada. María Clara, yo no organicé la fiesta. La que la organizó fue mi asistente. Además, yo no leo nada de malo. Es novedosa, fuera de lo común. Ah, novedosa y fuera de lo común. O sea, que a ti la fiesta te parece bien. Así no, divino. Divino, pero para celebrarle el cumpleaños a la sirvienta de la casa. María Clara, por favor, no quiero pelear contigo y mucho menos en tu cumpleaños. Felicesco 42. Papito. Sí, mi amor. Ya no voy a volver a ver a Sammy cómo pasó con Jenny. Claro que sí, mi amor. Lo que pasa es que Sammy se fue para Londres para ver si puede estudiar allá. Y además va a estar con su hermano y con su papá. Las familias siempre deben estar unidas, ¿cierto, papito? Claro que sí, mi amor. Sí. Es que lo voy a soñar mucho. Mira, mi amor, la mejor manera de mostrarle a Sammy que la queremos es apoyarla en sus propias decisiones. Papito, cuando yo te hago una decisión, ¿tú me vas a apoyar? Claro que sí, linda. Siempre y cuando sea una decisión acertada o que te convenga. Papito, ¿todos deben tomar sus decisiones? Claro que sí, mi amor. Eso es lo que le da sentido a la vida. Niña, discúlpeme, ¿no? Sí, señora. Feliz cumpleaños. No tan feliz. Por ahora digamos que estoy bien. Cuénteme una cosa, niñita, y es que usted los sábados se dedica a organizar piñatas o qué? No, generalmente no. Pero hoy el doctor McAllister me pidió que los ayudara acá en la casa. Y usted muy amablemente le ayuda a organizar la fiesta a los niños, ¿verdad? Sí, señora. ¿Usted es consciente de lo que hizo? No solamente todo es de pésimo gusto cómo se le ocurre mezclar una lechona con las demás cosas. ¿Usted había organizado fiestas antes o qué? Pues, algunas. ¿Sí? Mire, le voy a decir una cosita. Si usted quiere seguir trabajando con Germán, necesita aprender a organizar cosas. Si no se ha dado cuenta, él es un hombre de mundo, de eventos sociales. Necesita aprender muchas cosas, niña. Discúlpeme, señora. Yo nunca quise causar ningún malestar. Por ahora no se preocupe, pero la próxima vez, si es que hay una próxima vez, le voy a dar un consejito. Uno no puede mezclar los gustos personales y familiares con la celebración de una fiesta para gente decente. Papito, aunque yo todavía sea una niña pequeña, ¿todavía puedo apoyar a alguien de la familia? Claro que sí, mi amor. Uno siempre tiene que apoyar a las personas que ama. Papito, yo quiero apoyar a Esteban y quiero ir a visitarlo. María, por Dios. ¿En qué habíamos quedado? ¿Otra vez con el mismo tema? Pero es que no entiendo cómo si los otros pueden ver a mi hermana y yo no. María, tú vas a poder verlo, pero ya llega el momento y para eso tienes que ser paciente y estar preparada. Es que yo ya estoy preparada. ¿De verdad? ¿Eso es cierto? Yo sé que en este mundo hay buenas personas y hay malas y hay unas personas que hacen el bien y hay otras que hacen el mal. Esteban hizo algo malo, pero yo sé que no es bueno. ¿Entonces tú serías capaz de ir a ver a tu hermano sin ningún problema? Aquí el que está teniendo problemas es tu padre. Deben haber muchos niños que van a la cárcel a visitar a sus padres y por eso no dejan de ser niños. ¿Y esos papás se ponen felices? Yo no sé si los papás se pongan felices, pero lo único que sé es que los niños sí se ponen felices de ver a las personas que queremos así estando en la cárcel. ¿Aló? Camilo. Hola, ¿cómo estás? Estoy acá en casa de Germán. Sí, es que estoy un poco aburrida. ¿En serio me puedes venir a buscar? Dame tiempo de cambiarme y salgo para allá. No te preocupes, trato de no demorarme. Oye, André, ¿por qué estás triste? No, no, no. Si llego antes yo te espero allá afuera. Ay, pero ¿en qué vas a venir a buscarme? No, yo le pido el carro prestado a mi mamá. Ay, gracias, Cammy. Mamá, ¿no me has dicho cómo te pareció la fiesta? Mira, mi amor, tú debes hacer las cosas como a ti te gustan, no como lo diga el asistente de tu papá. ¿Ves? Mira, la gente no está muy contenta en la fiesta de la mamá porque es que se hicieron y se escogieron cosas muy feitas. Pues a mí todas las cosas me parecieron muy bonitas. Lástima que a ti no te haya gustado la fiesta que fue mi idea. Mami, ¿has visto a Andrea? Me imagino que ya se fue porque como esa gente del sur vive tan lejos. Voy por más lechona. Pero podríamos decirle a Alfredo que la lleve. No, no creo que sea necesario, nena. Bueno. Está rica esa lechona, ¿no? Sí. Todo les quedó muy bonito. Me siento muy feliz con la fiesta. Ay, pues qué bueno, mami, porque trabajamos muy duro todo el día para que estés contenta. ¿Quién sabe qué le dijo la bruja esa? Chao, mamá, y gracias por venir. Estaba todo muy rico. Pipe Chardoni. Acuilloso. Mi amor, nos tenemos que ir antes de que se haga demasiado tarde. Carlos Alberto está con María. ¿Dónde está, mamá? Te quiero. Te voy a ir. Te voy a ir. Te voy. mamá, mamá. Mira, ahí está Charla y María. Ay, qué bueno que vinieron, mi amor. Señor, qué pena... A ver, la señora es tan amable. Se retiran, necesitamos ingresar a las amadas visitantes. Por favor. hola. Hola. Lo logré. Bien, hola. ¿Está bien? No. Mami, Andrea se fue y no se despidió. ¿Así son? Si se fue así es porque le tuviste que decir algo. Germán, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú no me conoces? ¿Acaso? ¿Ya probaste el punkey? No. ¿Quieres probar punkey? Sí, mi amor. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, me gusta, me gusta. Mira, Germán, yo realmente estoy preocupada. No sé de dónde salió esa muchachita. Mira, todo esto fue un verdadero fiasco. Ay, no seas así, no seas exagerada. Tati y Sebastián te quisieron celebrar así el cumpleaños. Mira, con todo respeto, tú necesitas un asistente con mucha más experiencia, más mundo, más madurez. Si esa muchachita hubiera estado preparada, no deja que Sebastián haga lo que quiera y sobre lo que él propuso le hubiera dicho que estaba fuera de lugar. Así de sencillo. Yo creo, Germán, que esa muchachita no te sirve como asistente. Piénsalo. Pues no sé qué decirte. Pues hacer fiestas en casas tampoco es que sea el trabajo de ella propiamente, ¿no? Precisamente. Te tengo una hoja de vida de Rosaura Candamil recomendada por Silvia Samper, una mujer preparada, se creó en Estados Unidos, estudió en Europa, hizo su carrera en Francia. Ahora está buscando una oportunidad acá en Colombia porque trasladaron a su marido. Germán, como amiga, te lo digo, esa es la mujer perfecta para ser tu asistente. Te prometo que la voy a mirar. Oye, siento mucho que no hayan salido las cosas como querías. Feliz cumpleaños. Ay, hermanito. María, mi amor. Charly, muchas gracias por haber venido y por traer a María. Tú sabes que te quiero mucho. Charly, ojalá esta visita sea un perdón. O bueno, ojalá por lo menos me vuelvas a hablar. en ese momento, estando con Camilo, pensé que quizás todo lo que alcancé a imaginar de Germán era un espejismo. Me había dado cuenta que éramos de mundos y realidades muy diferentes. Es posible que mi destino estuviera al lado de Camilo Avendaño, un hombre que me demostraba siempre que me quería. Ay, yo estoy muy contenta de que mi popito me haya traído a visitar a Esteban. Gracias, mi amor. ¿Y Charly que no era tan difícil? Bueno, sí, fue... la verdad fue muy difícil para mí, pero bueno. Vinimos.